Bueno, hay que confiar en la gente. El equipo está bien, es lo que tenemos que pensar. El equipo como bloque está muy bien y estamos en un buen momento y tenemos que ir allí pensando en que vamos a traer algún punto para aquí. Al menos nosotros con ese pensamiento vamos. Lo he visto así, desde luego, no es tampoco una situación muy buena para ir allí en este momento, por la situación en la que están ellos, precisamente por que vienen de derrota, a pesar de que el equipo se mostró muy fuerte, incluso el día anterior en casa también, y fue muy justo la victoria contra Mallorca. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar que ellos pueden tener puntos débiles y hay que aprovecharlo y que nuestro equipo está bien mentalmente. Y bueno, fuimos capaces de tumbar torres más altas, entonces hay que confiar en que el equipo va a estar bien y que la pizca de suerte que, digamos que últimamente nunca tenemos, o que, o que bueno, tampoco voy a hablar de cosas externas a nosotros, ¿no? Pues a ver si cae de nuestro lado y esos momentos del partido que el partido se decanta de un lado o de otro, pues nos caiga a nosotros. Hay que pensar en que algún día nos tiene que tocar, ¿no? Que no siempre sea ese momento puntual, paz, o un rebote, o un error, o no sé qué, y nos van condicionando. Bueno, hay que confiar en que las cosas tienen que salir bien. Nosotros vamos muy animados allí, muy motivados, ¿eh? ¡Gracias!